¿Se acuerdan de los huevos más duros y apretados de todo México? Una película de huevos fue el salto a la pantalla grande de Huevo Cartoon. Un estudio de animación mexicano que se hizo popular en internet creando cortos animados de huevitos que hacían chistes de doble sentido. ¡Un huevo peludo! Así que cuando llegó la esperada película en el 2006, decidieron dejar atrás sus raíces y evolucionar hacia una comedia más sofisticada y llena de crítica social. ¡Mentira! Solo hicieron chistes inmaduros con huevos por una hora y media. Deja de hablar con los huevos, coache. No estoy hablando con la boca. ¿Y saben qué? No quisiera que fuera de otra forma. Por eso hoy les voy a recordar esta película llena de brutalidad y lujuria. Pero antes, ¿por qué no aseguras tus huevos con Surfshark, el patrocinador de este video? ¿Y esa quién es? Surfshark es un VPN que oculta tu dirección IP y te permite navegar en internet con total seguridad y privacidad. Mi función favorita es que puedes cambiar tu ubicación para acceder a contenido de cualquier país del mundo. Yo la uso para ver todas las pelis y series de Star Plus dentro de Disney Plus. Y mucho más barato. De lejos. ¡Eso no se vale, árbitro! ¡Claro que sí! Solo cambio mi ubicación a España y listo. Puedo ver Futurama, La Última de Depredador y hasta pelis de terror al lado de la casita mágica de Mickey Mouse. Y si estás en España y no tienes donde ver una película de huevos, cámbiate a México en Netflix y listo. También puedes ver dos rubias de pelo en pecho, joder tío. Y de paso la ves con un título más decente. Mentira España, te quiero. Tú eres como mi huevo derecho. Así que les dejo el link de Surfshark en la descripción y si usan mi código RUSLAN tendrán un 83% de descuento y 3 meses extra gratis. Y a mí ya. Además, si pruebas el VPN y no te gusta, te devuelven tu dinero en los primeros 30 días, así que no tienes nada que perder. Ahora sí, a meterle con todo y huevos. Quiero una vida normal. La película empieza con una gallina empollando un huevito llamado Toto. ¡Ay, qué bonito! El milagro de la vida. ¡Fuera de acá! ¡Le hice el granjero! ¡Me lo llevo! Y la gallina se pone locasa. Seguro tiene mucho tiempo sin que la pisen. ¡Qué malhabladas las vecinas! No es eso, querida, créeme. ¡No es eso! ¡Tiene una vida sexual muy activa! Pero hará hasta lo imposible para recuperar a su pequeño huevito. Mientras tanto, Toto es transportado en un camión junto a más huevitos con fetiches extraños. Dicen que cuando te hacen un agujero por abajo y te succionan, se siente rico. ¡Ey, ey, ey! No lo juzguen hasta probarlo. Toto quiere convertirse en un pollo, pero los demás huevitos le dicen que deje de soñar. Aquí todos van directo a una muerte segura. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Wow! No esperaba que se ponga tan brutal desde el inicio. Descansa en paz, huevardo. Descansa en paz. Es mi huevito. Los demás terminan en el supermercado y una ceñito voluptuosa se los lleva a su casa. Pero al llegar, se rompe otro. Más uno al contador de muertes. ¡Están apachurrando los huevos! Resulta que los demás están planeando su escape a cargo del general Huevos Largos, porque si se quedan más tiempo serán víctimas del huevosidio. Y eso es solo el comienzo. A la hora del desayuno ocurre la verdadera masacre. ¡Ah, es horrible! Para evitar esa tragedia, el general arma su equipo con Willy, como el huevo vigía, y Toto, como el huevo corredor. ¡Genial! ¿Qué tengo que hacer? ¡Corre, huevón! Toto distrae al gato de la casa para que los huevos armen su escape, pero termina acorralado. ¿Cómo saldrá con vida? ¡Con la ayuda de este estereotipo racista! ¡Viva! Él es Huebrian, un huevito de chocolate que sería cancelado en pleno 2022. En eso, Toto quiere comprobar si lo que dicen de los chocolatitos es cierto y con tremenda jugada, escapan del gato. Así se reencuentran con Willy y están por salir de la casa, pero el gato los detiene justo ahí. Toto y Willy se quedaron como los únicos prisioneros. El general piensa, ¡Uy, no podemos dejarlos ahí! Pero le pasa el toque porque... Parece que va a llover. El cielo se está nublado. Bueno, no quiere mojarse los huevos. Nadie quiere. A no ser... Al día siguiente, Toto está cansado de los lloriqueos de Willy y se quiere largar solo. Pero dos huevos son mejor que uno. Tú eres como mi huevo derecho. Es cierto, Willy, es cierto. Yo no sería nada sin mi huevo derecho. A ti también, Izquierdo. Ya, a ti también. También te quiero. Entonces deciden trabajar juntos para llegar a su lugar feliz. Granjas el pollón. Aquí podrán cumplir su sueño de convertirse en pollos. De pronto, llega la hora del desayuno y los huevos deben escapar. En medio del caos, conocen a un tocino y lo usan para esconderse en la lonchera de la hija. ¡No! ¡Es un huevo duro! Otro compatriota caído. Solo no entiendo la lógica de los alimentos en este mundo. Los huevos están vivos, el tocino también, pero es mudo. Mientras que el sándwich y la manzana de la lonchera, nada. Solo están de fondo. Entonces, ¿un huevo en teoría podría comerse este sándwich o solo no puede ver que está vivo? Al igual que los humanos no pueden ver a los huevos. Tengo demasiadas preguntas. Tengo demasiadas preguntas. Pero volviendo al tema. Huevos. La niña se va a la escuela con su loncherita, pero un bully se la tira por la ventana. Y por cosas de la vida y el guión, los huevos no se rompieron. Pero una llanta va a aplastar a Toto. ¡Qué mal! Pero Willy le salva la vida. ¡Qué bien! Pero se caen al desagüe. ¡Qué mal! Aquí conocemos a unas simpáticas ratas de alcantarilla. No te gustaría comerte un huevo. Eso duele, ¿no? No lo intenten en casa, chicos. Las dos ratitas andan con sus antojos cuando de pronto... ¿Te imaginas que el destino nos ponga de repente un plato con dos huevitos y un tocino? Así se llevan a nuestros héroes a la sartén para cocinarlos. Deja de hablar con los huevos, cuache. No estoy hablando con la boca. Estas ratas son mis favoritas. Yo es la cuache. Toto los convence de que le echen aceite y aprovecha para escaparse con los demás. Oye, tarado. Traseño, güey. Pues lo agarran los huevos. Ah, bueno, pues va. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Así se refuerza la amistad. Inténtenme en casa. Toto, Willy y el tocino huyen de ahí hasta llegar a lo que Toto cree que es, el camino hacia las granjas del pollón. Pero la verdad es que Willy mintió y no sabe cómo llegar. En realidad, llegan a un parque de atracción estrucho con gusanito del Coney Park incluido. Y conocen a una huevita acróbata de la que Willy se enamora al instante. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Mientras tanto, a kilómetros de ahí... ¿Se acuerdan de la mamá gallina? La película no, pero aún existe. Se la pasa buscando a Toto de gallinero en gallinero. Incluso le preguntan a unas gallinas importadas que no hablan español. Oye, ¿cómo chucha me llamaste? Ah, no, dice que Toto debe estar en las granjas el pollón. Ah, ya, ya. Gracias, gracias. Para ti también. De vuelta en la feria, los huevos llegan al pozo de los reptiles. ¿Es normal tener cocodrilos al lado de los carritos chocones? ¿Es una costumbre mexicana o solo una amenaza forzada? En fin, conozcamos a los huevos de reptil. Coco, Serp, Torti, Iguano y Lagartijo. Coco es un amante del drama y del teatro, pero debe complacer a su papi. Por lo que le ordena a los demás que destruyan a nuestros huevereques. Y justo antes de morir, el guión los defiende. Digo, los huevos acróbatas. Los huevos siempre van abajo. Esa es la naturaleza. No puedo argumentar lo contrario, Willy. Tenerlos arriba sería... Los huevinchis escapan por la cuerda floja, pero los huevos reptilianos los persiguen. Luego Torti se demora una eternidad en llegar y la cosa es que todos son incompetentes. Los dejan ir. Ahora Willy puede conocer a la huevita Bibi de forma más íntima. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Pero también a sus hermanos. Me llamo Bebe. Y yo soy Bubi. ¿Bubi? Sí. ¿Bubi, Bubi? No, nada más una Bubi. Los hermanos Bubis los llevan a una fiesta con Confi. Un huevo relleno de confeti que claramente está borracho y con alguna que otra sustancia encima. Órale, qué fuerte, carnal, qué fuerte. Bendito sea el colesterol. Tremendo personaje. Resulta que todos los huevos de la fiesta se llaman Confi y aquí podrán pasar la noche a salvo. Es el recito del amor y de la paz, de lo mío es tuyo, del te presto a mi hermana si quieres, carnal. Ah, ok. Qué generoso. Bueno, traigan a la hermana. En medio de la fiesta, Willy se acerca a Bebe y le invita a las granjas el pollón. Pero ella le enseña que su cascarón está roto. Y como ya no está fresca, no podrá convertirse en gallina con él. Willy se cuestiona sus propios deseos y va a hablar con Toto para revelarle la verdad. No sé cómo llegar a las granjas el pollón. ¿No sabes llegar? ¿Qué? ¿Me mentiste? Adiós. Adiós para siempre. Y así Toto hace su escenita de Drama Queen y se va con tocino. No necesito de nadie menos de un pedazo de puerco crudo que no sirve para nada. No, pobre tocinito. ¿Cómo le vas a hablar así? Te me caíste, Toto. Se me cayó el huevo. Mientras tanto, los huevos de reptil se colan a la fiesta causando más muertes. Uy, perdón. Y también capturan a Willy y a Bebe. Los dejan atados en las vías del tren del ratoncito, pero tienen que esperar 10 horas a que abra la feria de nuevo. ¿A quién nos vamos a quedar? Pues sí. Bien pacientes los reptilianos. A la mañana siguiente, Toto convenientemente se encuentra con el camión del pollón. Solo tiene que subirse y llegará a su destino. En eso, tocino se le aparece para avisarle que Willy está en peligro, pero a Toto no le importa. Hasta que escucha al camionero. Ay, le regalo el mapa. Gracias, amigo. Me salvó la vida. Medio forzada esa forma de recordarlo. Pero hey, la cosa es que se anima a volver al rescate. El huevito de serpiente los detiene antes de que puedan actuar, pero por suerte, justo aparece Confi con buenas noticias. Se encontró con el general Huevos Largos y todo su ejército. ¡Vengadores! ¡Unidos! ¡Que empiece la huevada! Todos están aquí, hasta el inapropiado huevo Blackface. ¡Huevo Ida! ¡A huevo Ida! En eso, el tren del ratoncito empieza a funcionar. A Willy y a Bibi les queda poco tiempo. Así que a Toto se le ocurre un último plan. Usar una catapulta para lanzar a Bubi, detener el jueguito y mandar a volar a los niños. Supongo que eso cuenta como tres muertes más. Buena representación de la seguridad latinoamericana. Y así, los huevos salvaron el día. Los dos enamorados aprovechan para darse un chape intenso con lengua. ¡A la mierda! Es el beso más explícito que he visto en una peli infantil. Tomen nota, niños. Así se hace. No, mentira. No aprendan a besar de un par de huevos. ¡Eso es espectáculo, caray! ¡Bravo! Y Coco decidió unirse al general Huevos Largos porque pensaba que era un director de teatro. Ya no seguirá los pasos de su papi porque él es diferente. ¡Hasta nunca serpentino y hasta nunca feria trucha! ¡Nos vamos a las granjas del pollón! ¡Agárrate fuerte del pájaro! Dos huevos y un tocino montados en un pájaro con Coldplay de fondo. ¿Where do I go? No sé cómo consiguieron los derechos. Finalmente, Toto se reencuentra con su mamá gallina. Willy le dice que su sueño es otro, quedarse con Vivi. Y tienen una emotiva despedida. Así, unos días después, Toto renace como el pollo que siempre quiso ser. ¿Pío? Y todo termina con una pollada bailable. ¡A celebrar, maestro! ¡Ponme una ranchera de aquellas! Ya, ya, muy bonito todo, pero ¿qué pasó con las ratas? Ni que el destino nos fuera a aventar un huevito así como así. ¡R! Y listo, eso fue una película de huevos. ¡Ay, me mordió el huevo, tú! Pues, óvate. Corre créditos con la versión rockera que no sabía que necesitaba de Los Pollitos Dicen. Los pollitos dicen. Pia, pia, pico. Y por si este regalo divino fuera poco, también tenemos bloopers durante los créditos. Si necesitas otra toma, estoy descansando en mi trailer. ¡Qué chad el tocino! A ver, vamos con otro. Mi nombre es Bon. Hue Bon. Ese chiste se lo he escuchado hasta mi abuelo, pero es la primera vez que lo veo animado. Se aprecia, se aprecia. Siguiente. ¡Vamos a chupar por el pollo totote! ¡Ah, ya! ¡Nos fuimos con todo! 250 tomas con los huevos cada vez más borrachos. ¡Todos los huevos y todas las huevas se vayan a la corte! Y listo, ahora sí, terminó esta huevada. Pero, ey, tiene tres secuelas en 2D y 3D, así que si quieren que complete la saga de Huevo Cartoon, vamos por esos 50.000 likes. Te propongo algo, mi huevo. Esta película tiene una personalidad bien latina y pícara muy entretenida. Quien a huevo mata, a huevo muere. Fue creada por los hermanos Gabriel y Rodolfo Rivapalacio, y se nota que querían trasladar el humor adolescentón de sus cortos a una peli más familiar sin perder la oportunidad de seguir bromeando con sus huevos. Hay muchas referencias e inspiraciones de sus cortos más populares como los huevos poetas y el huevo filósofo, que en la peli se convertiría en confi. Porque el colesterol es eterno, irá. Yo no había visto estos cortos ni la película de niño, mi única introducción a Huevo Cartoon fueron esos stickers que venían en chicles y llegaron a Perú, aunque también recuerdo estas cards de Doritos con parodias de pelis. Pero de hecho marcaron un boom y la película se convirtió en un exitazo de taquilla que recaudó más de 140 millones de pesos mexicanos con un presupuesto de solo 17 millones. Hasta sacaron un juego de huevos para Cibo. ¿Qué chuche es eso? Cibo es una de las platafirmes más baratas del mercado. Una consola olvidada de mala calidad de la que jamás había escuchado. ¿Quién iba a jugar en eso? O sea, es como estrenar tu primera película en una calculadora Casio. Aunque bueno, al menos todos tenemos una calculadora. En fin, hay que darle crédito a todos los involucrados por un doblaje muy bueno, por una animación que, aunque no siempre sea prolija, se arriesga con movimientos de cámara dinámicos en 3D y también le ponen huevos al 2D. La historia tiene algunos bajones de ritmo y puede resultar repetitiva. Van de una locación a otra conociendo nuevos personajes y escapando, conociendo y escapando. Los eventos no se conectan de la forma más orgánica y no le falta su dosis de clichés, pero los personajes son tan carismáticos que igual te la pasas bien todo el camino. ¿Y saben qué? Salió 10 años antes que Fiesta de Salchichas y es mucho mejor. Así que le doy mis dos huevos llenos de aprobación. Si aún tienen el sentido del humor de un niño de 10 años, al igual que yo, estos huevazos son para ustedes. Ahí te va el iguano power. Gracias por ver este video, déjenme en los comentarios cómo les gustan sus huevos, fritos duros o revueltos, yo soy un revuelto kind of guy, jeje, y qué otra película latina les gustaría recordar en el canal. No se olviden de seguirme en Instagram para historias como esta, en Twitter para tweets como este, y en Facebook para mis videos completos sin sponsor. Mi nombre es Ruslan y nos vemos en el siguiente hueveo.